Hola, mi nombre es Rosina Acosta, para los que no me conocen, y el día de hoy les traigo otro video académico de mi materia de Asuntos y Relaciones Públicas II, de mi carrera de Comunicación Social, para los que saben, y hoy les voy a hablar sobre cómo la empresa inteligente maneja las relaciones públicas a través de los medios de comunicación. Pero para poder entender eso, tenemos que saber primero qué son las relaciones públicas. Las relaciones públicas es el arte y la ciencia de gestionar la comunicación entre una organización y su público clave, para construir, administrar y mantener su imagen positiva. Es una disciplina planificada que se lleva a cabo estrategias. Además, no solo se dirige a su público interno para arreglar otras cosas, sino que también se dirige a su público externo y para ayudarlos, pero más que todo para saber sus necesidades. Ahora bien, los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? Como ya todos a lo mejor ya sabemos, son esos medios como la radio, la prensa, también la televisión y actualmente las redes sociales, que son un medio masivo de información y comunicación. Ahora vamos a pasar a la pregunta principal. ¿Cómo la empresa inteligente puede manejar las relaciones públicas a través de la comunicación, de los medios de comunicación? Bueno, muy sencillo. Por lo general, las empresas necesitan a alguien que gestione ciertas cosas para poder llevar a cabo sus objetivos, para poder llevar a cabo, por ejemplo, para que la empresa se vea más bonita en el sentido de la imagen, para que la gente le llame la atención, para que las personas conozcan mucho más acerca de la empresa, de lo que venden, de lo que no venden. Entonces, ahí entran las relaciones públicas. ¿Qué hacen las relaciones públicas? Se contactan con los medios de comunicación, que ya mencioné antes, para que puedan conocer el público, la empresa. Entonces, los relacionistas públicos llaman la atención primero de los comunicadores y luego se hace un acto benéfico. O supongamos un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a la UNESCO. La UNESCO es una organización sin fines de lucro que uno de sus objetivos es contribuir con la paz, la educación, la seguridad, la naturaleza, los medios de comunicación. Entonces, es muy fácil sentirse uno identificado con la organización que es la UNESCO. Entonces, la UNESCO va a necesitar a personas que trabajen con ellos para vender una imagen positiva de su empresa. Entonces, aquí entran las relaciones públicas. Cuando ya se hace un acto real, un acto benéfico, por lo general, los comunicadores que ellos quieren información van a publicar acerca de ese acto. Y lo que repercuta en el acto, lo que haya pasado y el feedback, o sea, ya la reacción del público que dé esa publicación, tanto la empresa como los necesarios públicos van a analizar lo que sucedió o lo que ha sucedido y cómo la gente ha reaccionado en el acto benéfico. Entonces, ellos ahí, la UNESCO, por ejemplo, la UNESCO va a exigirle a los relacionistas públicos que se analicen. Y, a su vez, ellos se van a dar cuenta, ok, vamos a mejorar tal cosa, vamos a seguir con esto y así sucesivamente. Entonces, ellos se van a hacer algo recíproco y todos van a salir ganando, tanto los comunicadores, porque van a poder tener información, los relacionistas públicos que van a contribuir con sus conocimientos para que la empresa tenga mucha, una visión y un alcance más positivo. Y la empresa, a su vez, va a tener muchísimas más personas, más seguidores y ellos van a poder solucionar cualquier problema que se les enfrente a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mi video y mi explicación. Y pues nada, muchísimas gracias. Un próximo abrazo. Bye.